Y bueno, también le comentamos que la situación continúa difícil en la comuna del municipio de San Sebastián Salitrillo, donde se han registrado despidos. Porque puede despedir él siempre y cuando en el expediente del trabajador. La situación continuó tensa por segundo día consecutivo en la alcaldía de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. Según los empleados, por la mañana se les notificó verbalmente que habrían despidos por parte de la nueva administración, ahora de Alianza Republicana Nacionalista. Los despidos eran un hecho y que nos notificaban nosotros para que nosotros le dijéramos a nuestra gente, a los empleados, porque ahorita en este momento adentro de la alcaldía, tal vez un 0.7% son empleados de la gestión anterior, los demás son todos nuevos que han hecho ellos cambios. Para ellos, los presuntos despidos son arbitrarios y aseguran que buscarán ayuda cuanto antes. Pero mientras la notificación de despido formal llegaba, ellos esperaban afuera de la alcaldía municipal. En colectivo dijeron que acudirán a las instancias pertinentes para defender los derechos de aquellos trabajadores que sean despedidos ilegalmente. Según me he dado cuenta yo, como 17, 18 jefaturas de confianza y eso es imposible que hagan 17 jefaturas de confianza. Es una peor en una alcaldía tan pequeña como es esta y no creo que proceda a eso si ellos están hablando de 17 despidos de confianza, porque lo más que hay son cuatro. El nuevo alcalde, Hugo Calidonio, nos recibió en su despacho y con mucha seguridad nos explicó cuáles serían las acciones que la nueva administración estaría implementando frente a irregularidades que el FMLN dejó cuando gobernó la comuna. Son los puestos de confianza que estamos analizando en estos momentos. Algunos serán despedidos y algunos continuarán. A las 9 de la mañana, los inconformes entraron a la alcaldía con esperanza de llegar a un acuerdo acerca de estos despidos, que para algunos son normales en un contexto de cambio de administración municipal. Con imágenes de Oscar Portillo, Diego Serna para Punto Noticias.